Yo voy a hacer una advertencia pública, ese me conoce, yo estoy practicando la tolerancia, la prudencia, la decencia, hoy me sacaron de mi quicio, el que inventa, oigan bien, el que inventa con un hijo de Emilio Ángeles se va a encontrar con el diablo. Lo digo porque hacía siete años que no le ponía las manos a un arma. No, no, porque todo es así pública, no, permíteme, 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 pero permíteme, por favor, miren, no, miren, 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 agárrame. En el aire no, mi amor, porque eso es violencia, Emilio, por Dios, no, es un problema, Emilio. Agárrame, espérate, 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 bueno, el asunto, que esa tiene 18 tiros recargables, y le arranco, coño, la cabeza a quien inventa con un hijo mío, lo estoy diciendo a la gente del Parque Italia, lo estoy diciendo de corazón, no inventen con un hijo mío, porque yo soy un hombre que respeto a los demás. Ahora, el que inventa, y tú sabes por qué estoy haciendo eso, el que inventa con un hijo mío, se encuentra con el diablo, punto.